Autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, acompañadas por el Rector, realizaron la entrega de distinciones al personal no docente que cumplió 25 años de servicio ininterrumpido, al personal que se acogió al beneficio de la jubilación, como así también a trabajadores y trabajadores que cumplieron con sus estudios de técnicos en gestión universitaria. De esta forma, la institución reconoce el esfuerzo y trayectoria de quienes realizan la labor de gestión administrativa dentro de la universidad. Los equipos de gestión del Rectorado y de las unidades académicas trabajan en un plan de desarrollo institucional. A través de un taller facilitado por los especialistas Néstor Blanco y Daniel Morano, de la Secretaría de Políticas Universitarias, se analizaron la misión, la visión y los objetivos de esta institución para adaptar las políticas educativas y de gestión a los cambios de la realidad territorial en donde se encuentra. El equipo de EDUNCE participó de la primera Feria del Libro de las Termas de Río Hondo en el Centro Cultural General San Martín. Los autores Nelly Tamer y Alberto Tasso presentaron sus publicaciones. A continuación de esta actividad, el equipo de EDUNCE se trasladó a Tucumán para instalar su stand de exposición en el evento literario Mayo de Letras, junto a otros editores, librerías, grupos literarios y reconocidos expositores. El viernes 18 pasado se llevaron a cabo los actos de colación de grado de las facultades de agronomía, forestales, exactas y humanidades en el Paraninfo Universitario. Mientras que el sábado 19, también en el Paraninfo, tuvo lugar la colación de la Escuela para la Innovación Educativa. Egresados y docentes hablaron en representación de los claustros para expresarse sobre esta fecha tan significativa para los nuevos profesionales que egresan de la UNCE. Las autoridades, junto a los integrantes y el director de la Orquesta Estable, participaron de un acto de constitución de esta universidad en la ciudad de Fernández. La Orquesta Estable, dirigida por el maestro Pedro Barbieri, brindó un concierto para toda la comunidad en el Centro Cultural Sixto Palavecino. Acompañó también esta parte artística el coro de la ciudad. Esta actividad de extensión, pensada para promover la difusión de la cultura y la ciencia dentro de la región, se realizó en el marco de los 45 años de creación de la UNCE y el centenario de la reforma. Iniciaron las inscripciones para el programa mayores de 25 años sin título secundario, dirigido a personas que no finalizaron sus estudios secundarios y deseen ingresar a la universidad. Una vez completadas las actividades que constan de talleres y evaluativos en distintas modalidades, el programa habilita para el ingreso a carreras únicamente de la UNCE. Informes e inscripciones hasta el 12 de julio en oficinas de Secretaría Académica o a través del sitio web de la UNCE. A partir del 31 de mayo se realizará en nuestra provincia el Festival de Teatro Adolescente, un evento que se realiza a nivel mundial. El Paranifo Universitario será una de las salas en donde se podrán participar de las actividades. Queremos invitarlos el día 31 de mayo a las 11 y media a la apertura que se va a realizar en el Fórum de Santiago, donde van a poder ver a los adolescentes ya en acción y también enterarse bien de cada instancia que se viene en esos cuatro días a puro teatro. Y la primera función se realiza a las 7 de la tarde aquí en el Paranifo de la UNCE, donde se va a estar presentando un monólogo de San Salvador de Jujuy, Matías, se llama el actor, y el espectáculo del elenco del Bachiller Humanista de aquí de Santiago Capital. Así que bueno, están todos invitados. Reitero el mail que es bqvsantiago.com para que puedan inscribirse a los talleres que ya están abiertos y bueno, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. ¡Gracias!